Hola, buenas a todos, soy KspasKiller, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo la predicción del Team of the Week 10 Vuelvo a la predicción tras una semana en la que me rayé muchísimo con el Team of the Week de selecciones Donde tenía que inventar los ifs y bueno, pues no tenía yo ganas de haceros creer que iba a salir un if Teniéndome casi que inventar argumentos donde no los había Volvemos ya a las ligas, volvemos a las semanas normales, por fin acabó el fútbol de selecciones de los cojones hasta marzo Y bueno, pues vamos a empezar ya porque se viene además un Team of the Week de 10 Como siempre os digo, si le dais a la campanita pues os llega la notificación en el momento Ya que para las predicciones de los Team of the Week sobre todo os viene muy bien saberlo en cuanto la subo Ya que al día siguiente, si queréis invertir o lo que sea, ya es demasiado tarde que veáis el vídeo si pasa ya un par de días Bueno, empezamos, tenemos a Ziller, el portero del Stuttgart, que hizo 8 paradas para un penalti de más Te tuvo un lanzamiento de penalti en la victoria del Stuttgart contra el Borussia Dortmund Borussia Dortmund que no levanta cabeza, que lleva desde el 30 de septiembre sin ganar en Liga De hecho desde el 30 de septiembre solo ha ganado un partido de Copa contra una tercera división Y eso pues entre medias, como por ejemplo dos empates contra el Apoel de Nikos en Champions O sea, está rarísimo y está muy mal el Borussia Dortmund Y encima de todo con Omeyan apartado por lo menos en el partido de Liga No sé si para Champions estará ya jugando o no Seguimos con Ferrari, este jugador típicamente italiano Que marcó un gol y sacó un 7 en la gacheta de los Port Pero lo más importante es que ese gol sirvió para vencer 3-2 a la Juve Y dejar la Serie A en una situación que es ahora o nunca para el Nápoles Porque la Juve se está empezando a descolgar, la Juve está jugando también raro Además tiene que centrar todo su esfuerzo ahora en Champions para ganarle al Barça Por lo tanto pues rotó bastante en la última semana Quizás la semana que viene también pueda verse un poco perjudicado por el esfuerzo Y el Nápoles pues tiene la oportunidad, vamos desde Maradona No creo que vaya a tener, que haya tenido otra oportunidad mejor para alzarse con el Scudetto Como digo, victorio de la Sampdoria 3-2 contra la Juve Y ahí lo tenemos a Ferrari Pasamos con Mustafi, el jugador del Arsenal Que marcó un gol y dejó la portería a cero contra el Tottenham Bueno, lo que es Arsene Wenger, el Arsenal de Arsene Wenger Que viene el Tottenham imparable, viene el Tottenham jugando muy bien, ganando tal Perdió metiéndole una paliza incluso al Liverpool Ganándole 4-1 y llega el Arsenal Que viene de empatar contra cualquier equipo random Puede venir de perder contra el colista Pero llega ese partido y te hace un gran partido y gana 2-0 al Arsenal Pues es lo que pasó, sería la versión SIF para Mustafi Que este año es verdad que los SIF cuestan que salgan Pero la verdad es que bueno, Mustafi salió el último de WIC 1 Ya estamos en el 10 Yo creo que ya ha pasado tiempo para que pueda tener un SIF Además de este partido debe salir alguien casi seguro Pasamos ahora con The Elite El primero de los dos jugadores del Ajax que tenemos en la predicción Dos goles y portería cero, victoria 0-8 del Ajax contra el Nakabreda Y pasamos al centro del campo Aquí vamos a empezar a tirarnos triples Porque puede ser que tengamos un centro del campo brutal Que tengamos una porquería O que tengamos algo intermedio Yo voy a empezar a tirarme triples, vale Y ya vosotros me decís en los comentarios Que triple pensáis que va a entrar El primer triple, Arturo Vidal Jugador del Bayern de Múnich Un gol y una asistencia 1-5 en Kiker, victoria 3-0 contra el Augsburgo Lewandowski hizo un doblete Pero Lewandowski ya tiene un IF Arturo Vidal no lo tiene Tiene mejor nota en Kiker Tiene más opciones de que salga Bueno, más opciones Lewandowski de salir en un futuro Team of the Week O de hacer mejores actuaciones que Vidal Vidal marca menos goles Un centrocampista siempre lo tiene más complicado Sería una buena semana para optar por el chileno Ya que es un jugador que da muchísima pasta a EA Porque es un jugador muy utilizado Está en el meta de FUT Champions Como también está en el meta de FUT Champions Raja Nainggolan El jugador de la Roma Que hizo un gol Y un 7-5 en la gacheta de los POR En el derbi contra la Lazio Perotti aquí hizo un gol de penalti y una asistencia Menos nota en la gacheta de los POR Estamos en un caso similar Al de Vidal y Lewandowski Con la diferencia de que Perotti pues tampoco es un jugador muy propenso a Sakharif Así que bueno, pues aquí sería cuestión ya de preferencia Si sacan a Nainggolan se van a llenar más el bolsillo que si sacan a Perotti Y además con las ofertas que se supone que van a venir ahora para el Black Friday Otro triple Último triple Tenemos a Paul Pogba Fijaos en el centro del campo que nos podemos armar Con este Team of the Week Un gol y una asistencia Victoria del United de contra el Newcastle Además el partido en el que volvía tanto Pogba como Zlatan Ibrahimovic Y bueno, como digo Gol y asistencia del jugador francés Como tampoco es muy propenso a marcar goles Pogba Marca algunos más que Vidal por ejemplo Pero bueno, hay que aprovechar también, ¿no? Cuando marque algún gol Siempre no va a marcar Y además cuando marque Pogba A lo mejor Lukaku mete tres Y tienes que sacar al belga Así que igual aprovechan y sacan al francés ¿Por qué no? Y ojo porque este es seguro O sea, yo creo que este es segurísimo Este no es un triple Eden Hazard de MCO Dos goles, victoria del Chelsea contra el West Bromwich Albion Y bueno, pues poco más que decir 4-0 ganó el Chelsea con un gol de Morata Y otro de Marcos Alonso Los dos goles que no fueron de Hazard Fueron españoles Marcos Alonso que vuelve a no ir con la selección Yo eso es lo único que no le entiendo A la etapa Lopetegui en España Pero bueno Estamos hablando de Hazard Y de Hazard que es una carta increíble Y yo que no voy a poder optar a ella Porque me quedé dormido, señores Me quedaban seis partidos de FUT Champions Tenía que ganar dos para llegar a élite Y me quedé sobao No pude jugarlo Me quedo sin élite Y me quedo sin poder optar seguramente a estas cartas No creo que me vayan a salir los sobres de 100.000 Luis Suárez Pasamos a los delanteros No paramos O sea, fijaos los cinco jugadores consecutivos Que llevamos Es una auténtica locura Dos goles en la victoria del Barça Por cero tantos a tres En Butarque contra el Leganés Suárez que llevaba una mala racha Pues vuelve marcando Y vuelve pues posiblemente saliendo En el equipo de la semana En cuanto vuelve a anotar Rafael El jugador del Borussia Mönchengladbach Que hizo dos goles Y tiene un 1'5 en kicker Que se me ha olvidado ponerlo Pero bueno, lo tiene El 1'5 en kicker En la victoria del Gladbach En el Olímpico de Berlín Contra alerta 2-4 Y cerramos el Team of the Week Con un jugador de poca media Pero que va a ser Muy, muy utilizado Sobre todo como suplente Seguro El señor Calum Wilson El jugador del Burnemouth Que hizo tres goles Un hat-trick MVP de la jornada De la Fantasy Premier En la victoria 4-0 Del Burnemouth En casa Contra el Huddersfield Pasamos a los suplentes Tenemos al Lukacs El portero de la Kizar Beledille Que hizo siete paradas Dejó la portería a cero Y además para un penal Tiene el empate a cero Contra uno de los Fuertes Uno de los rivales Potentes en Turquía Contra el Besiktas Y si Matt Mirin El central del PSV Que marcó en el 93 El gol De la victoria Venció 0-1 Dejó por lo tanto La portería a cero También en campo Del Pec-Zuole Un campo bastante complicado Esta temporada En la Eredivisie Papadopoulos Jugador del Brisbane Road De Australia De la Liga Australiana Que hizo dos goles En la victoria 4-1 De su equipo Van de Beek Como os comenté antes 0-8 Victoria del Ajax Contra el Nakbreda Y este centrocampista Contribuyó con un hat-trick Tenemos a Melero Del Huesca Llevo dos semanas seguidas Poniendo jugadores Del Huesca En la predicción Que está que se sale De hecho es líder Ahora mismo De la segunda división Española Dos goles Y una asistencia Para el centrocampista Español Mikhail Smith El jugador del Wai Conbe Del equipo de Lopi Del manager de Lopi Que hizo un hat-trick En la victoria De su equipo Y ya pasamos A los delanteros Estos son Menoscruce Que tiene un doblete Y un 1-1 en kicker La nota más alta Y por lo tanto Debería salir El resto son Todos hat-tricks Luis Adriano También con un doblete Y una asistencia Victoria del Esparta De Moscú 1-4 Contra el Krasnodar También partido Súper complicado Y campo súper complicado Del Krasnodar Y los otros 4 Si son hat-tricks O sea que al final Nos íbamos a quedar Sin hat-tricks Manolito de Bayor Victoria del Istambul Vas a exigir Contra el Galatasaray Roberto Soldado Victoria del Fenerbahce Hilton Victoria del Luton 7-0 Nada más y nada menos Con un hat-trick Del señor Hilton Y Temu Pukki El finlandés Jugador del Bromby Victoria De su equipo En la Alka Superliga En la Liga Danesa Y bueno Pues este es el Timo The Week 10 Como ves Es un equipo de 10 Para el Timo The Week 10 Seguramente el mejor La mejor predicción Que llevamos hasta ahora Veremos a ver Lo que hace EA Porque se mezcla Con el Black Friday Con posibles SBCs De IFA asegurados Que pueden ser Unas chetadas Si sale un equipo Parecido al que os he enseñado Sobre todo Esos 5 jugadores consecutivos Que son espectaculares Todos Y que encajarían En cualquier equipo Y nada Decidme en los comentarios Si pensáis que me tiran Muchos triples Pocos Quienes pensáis que va a salir De esos Sobre todo Esos 5 magníficos Que os he puesto consecutivamente Y nada Ya sabéis Lo de siempre El like y favorito Si os ha gustado el vídeo En la descripción Tenéis mi Twitter Para cualquier duda Insulta Sugerencia Lo queráis Y un saludo Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!